Apenas el tren llegaba para mi estación La gente se adorotaba y asuntaba, disparaba Que ya todo comentaba, que siempre fue un aviso Pa' que me va a engañar, si yo vi cuando bajaba Habitarme con la agencia, si quizá no soy yo La policía me hecha amigos, pero me tos y jugó Era doña de bondad, ya la mujer no lo da Que te guarde una salida, me pide esa ciudad Con un peinado batido, pelo verde colorado Pantando la media alta, amarilla, amarillado Con un tinto y soncadera y una changueta dorada Pulo verde entretado, bien perfumado El rodo de los frutas son fuertes, se te disparó Las gallinas que volaban, el bombiche se quedó Y dijo ella de bondad, que es un ignorante indina Si hasta la vergüenza dice que soy una viola divertida ¡Gracias! ¡Gracias!